El mercado del arte ha vuelto este fin de semana a la Plaza Juan de Lima y a la calle Trafalgar, donde se han dado cita a artistas plásticos de todos los estilos a los que han acompañado actuaciones musicales de jazz a cargo de la banda Honey River y del colectivo La Comarca del Swing. La organización del mercado está a cargo de la asociación Recrearte, que ya está trabajando en los clásicos árboles tejidos para las fechas navideñas que se aproximan, junto a otras iniciativas novedosas que aunarán la tradición y el arte. Para Navidad, como otro año, estamos preparando lo que son nuestros árboles, que ya es un clásico, y además alguna cosita más, que mira, aquí tenéis una pista, aparte de, claro, sabéis que nosotros nos gusta mantener nuestras tradiciones, incorporar tradiciones nuevas, pero también mantener que no se pierdan nuestras tradiciones. Entonces, pues estamos preparando cositas también para promocionar lo que es el gigante botafuego, la rastre de lata, algo tan nuestro, que hay que, las nuevas generaciones hay que hacer que lo...